Este es un tema que ha suscitado mucho debate. Nos gustaría que escucharas también a Yolanda Morales, que es portavoz de PACMA en Valencia. Yolanda, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy portavoz de PACMA Nacional, simplemente por hacer el apunte. Portavoz de PACMA Nacional. Muy bien. ¿Cuál es vuestra postura sobre este asunto y qué te parece lo que acabas de escuchar, la postura de Miguel Ángel? Yo estaba expectante por escuchar la postura de la persona que iba a defenderlo, porque realmente no entendía cómo era posible que se pudiera defenderlo indefendible. Esto lo que estamos viendo es un encierro. Lo pueden llamar como quieran, al final cambiarle el nombre no cambia el objetivo. Hay niños pequeños, algunos de ellos de la mano de sus padres, porque no es el único encierro infantil que ha habido, que están corriendo delante de animales que aunque sean mansos, son animales asados que pueden pesar entre 300 y 400 kilos. Llámenlo como quieran a efectos prácticos, esto es exactamente lo mismo y es perpéntico y no es el único sitio de España donde está pasando. Miguel Ángel, ¿qué tienes que decir? Es verdad que estamos viendo a los animales, son animales grandes, no sé si 300 kilos, pero es verdad que son animales asados y grandes. ¿Qué te parecen las declaraciones de Miguel Ángel? No llegan a 300 kilos, pero sí. Bueno, pues yo no soy quien para criticarla ni para esto. Cada uno tenemos una forma de pensar y yo respeto su opinión, pero lo único que le quiero decir es que lo que ella ha visto no es un encierro. Un encierro está considerado como un festejo taurino y esto no es un festejo taurino. Bueno, esto se ha pedido el consentimiento a Consellería como un festejo de transhumancia, Consellería nos lo ha facilitado. Aquí había un seguro, había una ambulancia y está todo en regla y ya está. Sí, ¿por qué corren los animales? Yo creo que ha sido un éxito. ¿Por qué corren los niños delante de los animales? Me gustaría preguntarlo. ¿Dónde acaban esos animales? Encerrados. Es un encierro. Es un encierro. Ustedes pueden tener los permisos que quieran. En otro corralito. ¿Pero me deja usted hablar o va usted a hablar sola y ya está? Sí, sí, adelante Miguel Ángel. No, no, hable usted sin problema. Ah, no, es que si no, es que si quiere que hable ella, que dé su opinión y ya está. Y entonces no sé ni para qué he venido yo aquí a... Adelante Miguel Ángel, que te escuchamos. Si tiene ella que quedar como lo que lo tiene... No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Pues eso no, que va simplemente de un lugar a otro y los niños pues los acompañan y ya está. Niño que corre, niño que está viéndolo desde un lado y ya está. Y esto ya está. Pero es verdad Miguel Ángel que en la práctica la imagen se parece más a la de un encierro. Quiero decir, vemos a los niños corriendo con los toros en una calle cerrada que terminan... Sí, pero que vuelvo a repetir que un encierro son con animales de Lidia y animales bravos. Estos no son animales ni de Lidia ni bravos, son animales manso, son raza avileña, que están considerados para el consumo humano, para la carne. Entonces no son encierro porque no son animales bravos. Ustedes están intentando acercar los festejos taurinos a los niños pequeños para que cuando sean adultos vayan a los encierros de adultos. ¿Cuántos muertos llevamos este año? Digo, no sé, es un razonamiento que hago. Ustedes no tenían nada más interesante que hacer, otra actividad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No llevamos a nadie a la playa? ¿No llevamos a nadie a la playa? ¿Cuántos llevamos ahogados en las playas de este año? No me compare, por favor. ¿Me lo puedes decir? No me compare, por favor, poner a niños pequeños a correr delante de todos y poner a la playa. Bueno, Yolanda, ¿van a tomar ustedes desde PACMA algún tipo de medida después de lo que hemos visto? Me has preguntado por cuánta gente ha muerto en los toros. Yo te pregunto que cuánta gente ha muerto en las playas, en la Comunidad Valenciana este año. Bueno, entendemos, Miguel Ángel, que no es equiparable una escena de playa con un encierro, aunque sea con toros mansos. Es que solo veis que lo malo... Queda claro que no se van a poner de acuerdo. Una pregunta más, Yolanda, ¿van a tomar algún tipo de medida desde PACMA? ¿Ha habido otra pregunta? ¿Os puedo decir otra cosa? Claro que sí, Miguel Ángel, adelante. ¿Me podéis decir el parte de afectados de niños que ha habido en el encierro de ayer? Hombre, faltaría más, faltaría más que niños afectados por el encierro. Afortunadamente, sí. No ha habido ningún herido, obviamente, afortunadamente, pero es verdad que el tema había suscitado polémica y queríamos conocer un poco las dos partes. Está claro que no se van a poner de acuerdo. Una última pregunta, Yolanda, ¿van a tomar algún tipo de medida o simplemente en una denuncia pública y ya está? Siempre, no. Nosotros siempre intentamos en la medida de lo denunciable porque estamos hablando de cosas que lamentablemente hasta cierto punto, esto lo pongo en duda porque no soy jurista, hasta cierto punto son legales. Todo lo que sea denunciable lo vamos a denunciar y si no nos encargaremos de que la persona que nos hace llegar las imágenes, cuando no las podemos grabar nosotros, denuncie, por supuesto que sí. Esto es una barbaridad. Pues Miguel Ángel y Yolanda, os agradecemos mucho que hayáis estado en Cuatro al Día y para poner sobre la mesa estas dos posturas contrarias en este tema, que es verdad que ha suscitado mucha polémica. Abrazo a los dos. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros.